Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Zoom, el modelo es el Stellar Mini. Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones. Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información y va a resetear el teléfono. Cuando encienda, aquí soltamos los botones. Va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y comenzará el formato. Una vez que termine, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!